El Tribunal Supremo Electoral realizó un conversatorio de la importancia de la participación de la mujer en la próxima fiesta cívica. Precisamente la periodista Lourdes Arana estuvo en el lugar y nos brinda los detalles. Así es, y es que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo el conversatorio del fortalecimiento de la participación cívica y electoral de las mujeres en el proceso electoral. En este caso, la magistrada presidenta Irma Palencia dio detalles acerca de las mujeres que ya han sido empadronadas y que participarán en el próximo evento electoral. La importancia es sumamente, y valga la redundancia, valioso para el Tribunal Supremo Electoral, en virtud de que la participación de la mujer no solo le da mayor realce a este evento electoral, sino que también hay una representatividad que legitima las elecciones, puesto que son más del 54% de mujeres no solo empadronadas, sino que si nos vamos a estadísticas poblacionales, también coincide el porcentaje de que somos más mujeres que varones. ¿Aún así hace falta continuar trabajando más para tener mayor participación? Por supuesto, por supuesto que falta trabajar mucho más, y nosotros estamos preparando algunos foros para esto, para incentivarlo, y también tenemos un taller a finales de marzo, en el cual va a ser un foro especial para las mujeres que tienen participación política, donde se les va a dar un curso sobre cómo participar en entrevistas con los medios de comunicación, foros y debates, y cómo abordar la parte administrativa, que pueden haber algunas debilidades, cuando ya les toca presidir algún cuerpo de elección popular, y nosotros estamos apoyando también en educación cívica y partidaria. Magistrada, ¿cuál es su opinión de la poca participación de las mujeres en organizaciones políticas, supuestos de elección popular? Pues esto es políticas de los propios partidos que tengan apertura o no para ello. Ya no depende del tribunal, el tribunal está dando todas las condiciones, pero ya serán las propias organizaciones políticas las que tengan o no esa apertura hacia ellas. Asimismo, la magistrada Blanca Alfaro dio detalles de lo que se espera de este evento, e indicó la importancia del involucramiento de las mujeres en cada parte de la política. Recordémonos que en este mes, y precisamente mañana, pero el Tribunal Supremo Electoral, también como órgano de Estado, y como responsable del cumplimiento de los convenios y tratados internacionales y de las leyes del país que nos mandan, pero lo hacemos con amor, a poner en la palestra pública la necesidad del empoderamiento y de la participación política de las mujeres en los distintos cargos y en la alternancia del poder. Hoy, como país, tenemos 10 alcaldesas, de las 10 sólo tenemos una alcaldesa indígena, tenemos 31 diputadas, de las cuales tenemos alrededor de dos diputadas indígenas, pero ahorita vamos nosotros a elecciones y es necesario que más mujeres que están preparadas, mujeres que están esperando una oportunidad para servir a su país, sean tomadas en cuenta. Aunque, por supuesto, estamos felices como país porque tenemos una presidenta del Congreso, tenemos una presidenta en el organismo judicial, en la Corte de Constitucionalidad, al frente del Ministerio Público también tenemos una mujer, el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos también es dirigido por una mujer, pero faltan muchas. No podemos nosotros sino hoy hacer un llamado para que termine el odio en contra de las mujeres, el acoso en contra de las mujeres y que cada día, como guatemaltecos, hombres y mujeres, tomemos también conciencia que muchas veces también las mujeres creamos un hijo que posteriormente va a crear violencia o a decir palabras o expresiones en contra de las mujeres que no nos representan. Y nosotras las mujeres hoy también tenemos que reflexionar, que tenemos que educar a nuestros hijos para que no hagan ninguna manifestación de violencia, ni psicológica, ni física, pero también tenemos que hacer un llamado para que eduquemos a nuestras hijas para que no lo permitan, que empoderemos a nuestras hijas en el proceso educativo y que también les pidamos desde la casa y les enseñemos que tienen ellas que no tolerar la violencia y que tienen ellas que ser respetadas y que ser valoradas por su condición de mujer, pero también que son parte importante en este país y que tienen que participar en la elección de cargos públicos. Durante el conversatorio también se habló de la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito político y electoral, que es lo que se busca realizar en los próximos eventos electorales, tomando en cuenta de que también se busca que las mujeres tengan mayor participación en cada proceso. Esta es parte de la información que tengo al momento. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Lourdes. Y precisamente conocíamos entonces las actividades que están realizando las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la celebración del Día de la Mujer a nivel internacional y por supuesto también promoviendo la participación de las mujeres en el próximo proceso electoral.